Este programa es una producción de Se Habla Media. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jaime Méndez de Se Habla Media y estoy aquí con Julie Weiss. Ella es la directora del Departamento de Elecciones del Condado King y hablaremos sobre la votación. Cuando usted devuelve su boleta, puede confiar en que aquí la están procesando con cuidado. Los votos no se pierden ni aparecen de la nada. En cambio, las boletas se organizan y se rastrean a lo largo de cada paso del proceso, desde que se recogen las boletas de las urnas electorales hasta la verificación de su firma y el conteo de su voto. Cada paso se documenta, se verifica y se vuelve a verificar para garantizar que se cuente cada voto válido. Y recuerde que puede votar en español. Y si necesita más información, visite el enlace en pantalla. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora o el momento del día que nos estén viendo. Muy bienvenidos sean a un episodio más de Se Habla Podcast. Mi nombre es Diana Oliveros y estoy con... Jaime Méndez y muy contentos porque continuamos con esta serie de programas en el que estamos hablando con colegas de los medios de comunicación en español en la región. Y atención, porque hoy no estamos hablando únicamente de medios de comunicación en el estado de Washington. Estamos hablando con medios de comunicación que también sirven al estado vecino de Oregon. Y bueno, pues aquí les vamos a presentar nuestros invitados. Y por eso tenemos hoy a dos invitados, como dice Jaime, que estamos muy contentos de que nos acompañen. Tenemos a Juan Martínez de TV Jam. Ellos tienen una página de Facebook que informa a la comunidad en el área de Portland. Tuvimos la oportunidad de conocerlo. Creo que fue a principios de 2024, ¿verdad? De principios de este año. Sí. Este, que hicieron una visita acá a Seattle y nos hicieron una entrevista. Y bueno, ahí conocimos un poco también de nuestra historia y la trayectoria de Juan, que ahorita él mismo nos va a contar. Pero también tenemos con nosotros a Nelson Cepeda. Él está basado, si no mal entiendo, al sur de Washington, ¿correcto? Él está basado en Vancouver, pero ha servido tradicionalmente desde hace muchos años, desde hace décadas, también al área de Portland en el estado de Oregon. Entonces, pues, les damos la bienvenida el día de hoy. Bueno, muy amable. Gracias. Gracias, Jaime. Gracias, Adriana, por la invitación. Y no, la verdad que cuando hablamos de medios de comunicación, yo me siento feliz. El próximo año estaría cumpliendo 30 años de haber llegado aquí a Oregon y haber empezado la radio en el área metropolitana de Oregon como uno de los pioneros. Cuando yo llegué aquí, habían dos estaciones en el sur, en la parte de Salem, que es la capital del estado. La radio fiesta de la 880 me dieron la oportunidad en 1995, a mediados, de empezar mis primeros pininos ahí en la radio fiesta. Hoy 940, y a partir de ahí, pues, no dejé de trabajar en otra cosa, más que en esto que ha amado todo el tiempo lo que es la radio. Y ahora, digitalmente, como ustedes, estamos también entrados en esta forma de comunicar con la comunidad. Nelson, comenzamos más o menos en la misma época a trabajar en este asunto y nos quedó gustando y no nos hemos salido. Entonces, por ahí vamos en vidas paralelas. Pero también la nueva generación viene Juan Martínez, quien tiene un programa que además tiene muchísima audiencia en redes sociales. Es Juan Martínez con TV Jam. Juan, ¿qué tal? Cuéntanos acerca un poquito acerca de ti y del trabajo que están haciendo allá. No, pues, muchas gracias, Jaime. Yo estoy muy agradecido y contento de la invitación por estar el día de hoy aquí con ustedes. Y sí, también, pues, para mí ustedes representan personas muy importantes porque, pues, tienen mucha trayectoria haciendo lo que hacen en los medios de comunicación. Para mí el ahora poder compartir con ustedes significa mucho. Yo los miraba desde más joven. Y empecé también hace, pues, ya varios años haciendo todo lo que son reportajes, entrevistas, todo a través de las redes sociales. Y más cuando explotó esto de las redes sociales. Y, pues, tengo la fortuna y la bendición que ahora actualmente pueda yo dedicarme al 100% a esto después de muchos años de estar ahí dándole y dándole, batallándole. Sí, y eso que dices es muy interesante porque cuando yo llegué aquí también no había forma de dedicarse a esto 100%. Entonces, uno, pues, agarraba como pudiera un tiempito en la radio, que en esa época, pues, lo que había era radio, no había televisión. Y, pues, de ahí se agarraba uno y colocaba su programa a veces de su propio bolsillo, pues, pagaba por la programación. Después ya un poquito de tiempo pasó, ya te pagaban un poquito, pero todavía no daba para vivir. Era un hobby al principio con mucho cariño, ¿no? Sí, era un hobby realmente porque si no estás ganando plata es un hobby. Esto según el IRS, ¿no? Entonces, así empieza, pero eventualmente, pues, la comunidad ha ido creciendo y, pues, por fortuna, ¿no? Nos han dado el permiso ellos de estar en sus pantallas, en sus computadores, en sus teléfonos y nos podemos dedicar a esto 100%. Pero quiero preguntarte, Nelson, en ese transcurso de tiempo, la comunidad, ¿cómo has visto tú que la comunidad ha crecido, ha cambiado, ha evolucionado en esa región? Sí, vamos. Yo te puedo contar que en 1995 el censo que teníamos, que era el del 90, el más pronto, habían en Oregon 180 mil personas. El año 2020 llegamos a 250 mil personas en promedio, más o menos registrados. Imagínate los que hay hasta ahorita. O sea, que sí ha crecido muchísimo. Nosotros, como medio de comunicación, te comentaba, yo empecé en el área del sur del estado, del centro del sur, en la capital, y, este, no había radio en la parte principal, que es la ciudad de, en este caso, por ejemplo, la capital es de Olimpia, pero lo más famoso es Seattle, aquí lo más famoso en Oregon, es Portland, no había radio. Y cuando me dieron la oportunidad, ya para 1996, fue una explosión, a pesar que la radio que teníamos era AM 1230, solo cubría, teníamos mil watts de potencia, de una montaña a otra no se escuchaba, pero aún así, lográbamos juntar a la gente. Fíjate, era, como que dice, algo especial, y para mí algo especial, porque yo también empezaba con ellos. Y Juan, bueno, dice Jaime, de nuevas generaciones, pero también ya traes una trayectoria, ¿no? TV Jam no comenzó ayer, cuéntanos un poquito de qué es TV Jam, dónde transmiten, y bueno, ¿cuál ha sido más o menos su historia? Porque sé que ya llevan varios años recorridos. Sí, bueno, yo, desde hace, yo creo que del 2011, más o menos, me metí todo esto, siempre me llamó la atención los medios de comunicación, siempre estaba yo buscando la oportunidad de que, por lo menos ahí, en un comercial, agarrando las luces, lo que sea, como queriendo trabajar en algo así. Nunca se me dio, con el tiempo fui adquiriendo un poquito más de, digamos, de aprendizaje. Estuve trabajando en el teatro por varios años, en un teatro aquí en Portland, donde se hacen obras muy profesionales, y eso como que me ayudó mucho a poder desenvolverme más, a poder tener experiencia hablando en público, ¿no?, con las personas. Me dio mucha seguridad, y ya posiblemente fue cuando nació la idea de que yo quería hacer algo, ya que no había tenido la oportunidad de poder trabajar en algún medio de comunicación, ya sea radio o televisión. Digamos que yo decidí dejar de buscar oportunidades y darme una oportunidad yo mismo, ¿no? Entonces fue donde nació la idea de que voy a crear mi propio programa, voy a crear algo, y de ahí voy a partir. Entonces, en el 2016 fue cuando oficialmente le nombramos, bueno, yo le nombré TV Jam, y el significado de lo que hago es las iniciales de mi nombre, ¿no?, de Juan Antonio Martínez, pero es que le puse Jam, en ese momento se me ocurrió eso, y pues ahí empezó todo, ¿no?, esta idea de querer compartir información a la comunidad a través de las redes sociales, y la verdad es que estoy muy agradecido porque nos ha ido muy bien hasta la fecha. Muy bien, de verdad que me encanta lo que cuentas, Juan, acerca de lo del teatro, porque yo te cuento algo, cuando yo estaba yendo a la universidad, yo no sabía que me gustaban los medios de comunicación tanto, o sea, sabía que me gustaba, pero no pensé que pudiera hacer una carrera con eso, y entonces yo estaba estudiando administración de empresas. ¿Pasaste cuántas carreras antes de caer en comunicación? No, solamente administración de empresas. Ah, yo pensé que por ahí habías intentado otra cosa. No, no, administración de empresas, y la verdad es que yo hacía lo que tenía que hacer, pero así como por inercia, ¿no?, porque me parecía muy aburrido, y me metí a una de esas clases selectivas en la universidad que era teatro, y dije, pues como es una de esas clases que uno puede tomar cualquier cosa, aunque no tenga que ver con tu carrera. Cuando entré a teatro fue cuando me di cuenta que me gustaba mucho el ambiente del teatro, la gente con la que estaba allí, hablar, desenvolverme, tener un poquito más de confianza conmigo mismo, porque era re tímido hablando en público. Y ahí se hizo un cambio, entonces qué curioso que tú me cuentes que pasaste por algo similar. Pero quiero hablar ahora un poquito acerca de los programas, específicamente del servicio que ustedes están haciendo, y quiero empezar contigo, Nelson, el programa que tienes de radio, que además le está dando oportunidad a mucha otra gente también de que ponga su propio programa. Cuéntame de ese proyecto. Bueno, fíjate que yo entré a esta onda de la tecnología, yo tengo 60 años, estoy como quien dice, soy de los que nos cuesta aprender la tecnología, pero me tuve que adaptar después que recibí un trasplante de riñón. En ese momento dejé de trabajar en radio tradicional, que lo había hecho por muchísimos años, y hace más o menos cuatro años, en el año 20, un poquito antes de la pandemia, ya no pude trabajar en radio, y decidí, como lo está haciendo Juan, tomar la iniciativa, ya que tenía varios seguidores a través de las redes sociales, entonces decidí, bueno, voy a probar hacer radio por internet, y pareciera que en ese momento no había, como te dijera, aceptación, porque era algo nuevo. Sin embargo, me di cuenta que uniendo la radio con el Facebook, las redes sociales, sí pudimos hacer una buena combinación, y hoy por hoy, pues tengo cuatro años independiente, soy mi propio jefe, creo mis propios programas, y como dices tú, ahora yo le doy oportunidad a otras personas, incluso los que ya se retiraron de la radio, y déjame contarte, tengo varios de mi generación, están conmigo, porque para nosotros que amamos esto, es como volver a tener esa oportunidad de estar en contacto con la comunidad. Hoy tengo mi programa de radio, se llama La Nueva Radio Nelson Cepeda, lo puedes encontrar, estamos en Spotify para oír los podcasts, estamos en vivo en la página nelsoncepeda.com, y de esa manera mantengo a la comunidad unificada, unida, y hacer lo que me gusta a mí, es un programa de radio, en este caso el mío, es un programa de radio más cómico que serio, porque es un tipo de show, lo que siempre he hecho, así como lo hace Piolín o lo hacen otros mañaneros, ese es mi tipo de programa que tengo, aunque tomo las cosas en serio cuando se deben de tomar, porque pues estamos en comunicación con la gente, hay que ayudarle de una manera. Y bueno, ahorita también platicábamos antes de comenzar este programa, que pues últimamente también nosotros nos sentimos con mucha identificación con lo que está sucediendo en Portland, ante el cierre del noticiero local de Univision, en el área de Portland, que es algo que sucedió en Seattle ya hace varios meses, casi un año, estamos en una situación muy similar, y en donde surge con mucho más importancia la necesidad que tienen nuestras comunidades de poder tener acceso a lugares donde se puedan informar de lo que está sucediendo aquí alrededor, porque uno puede ver las noticias nacionales en español de diferentes maneras, pero la importancia de que hayan personas como TV Jam, o que haya medios como el de Nelson Cepeda, que estén transmitiendo y representando la voz de la gente que está viviendo en Portland, en Oregon, al sur de Washington, en nuestro caso en el área de Seattle, termina siendo muy importante, porque cuando no existen esas voces, pues no existe esa realidad, por así decirlo. Algo que tú dijiste, Diana, en una de esas entrevistas, que bueno, aquí cuando desapareció el canal de Univision, eso fue pues tremendo, igual como está sucediendo también allá en el área de Portland, mucha gente, especialmente en medios de comunicación en inglés, muy indignados de que nos quitaran el único noticiero en español, que es lo que está pasando también en Portland. Y tú dijiste algo, la población inmigrante, por ende, ya viene siendo vulnerable por ser inmigrante, por la falta del idioma, estar en un lugar diferente, etcétera, etcétera. Y una población inmigrante mal informada o con falta de información es todavía más vulnerable. Entonces el trabajo que tenemos que hacer, y la responsabilidad es justamente de poder dar este tipo de información responsable y también culturalmente sensible, ¿no? Para nuestras comunidades. No es lo mismo que la gente de noticias sobre Latinoamérica o sobre cosas de latinos en inglés que nosotros que entendemos, porque nosotros somos esa misma población, ¿no? ¿Cómo ven ustedes ese panorama por allá ahora? Bueno, si me permite, yo realmente los felicito a ustedes. Yo cuando superé la noticia, porque ya ves cómo corre esto, yo creo que fue un impacto, porque yo entiendo que Univision, y lo hablamos antes de salir al aire, ustedes empezaron esto, ¿no? Y son más de 16 años, creo, que estás tú trabajando en la comunidad, en esa área. Y sí, me imaginé que iba a ser un gran impacto, pero gracias a las benditas redes sociales, tú sales de la televisión y apareces ahora en estas plataformas y te ve gente de todas partes del mundo y creo que eres una inspiración, ustedes dos son una inspiración para otras comunidades como nosotros, ahora que en este caso hablamos de Univision, se va a Univision y espero que, pues, tanto los que están trabajando ahí actualmente puedan tomar una actitud así o nosotros nos demos la oportunidad de seguir informando a la comunidad, ya que no se puede a nivel de compañías grandes, pues aquí las redes sociales nos permiten, como ustedes, están en contacto todas las tardes y los días con su gente que tanto los quiere. Sí, y hay algo ahí muy importante que también, Diana y yo, estamos completamente convencidos que funciona mejor y es trabajar unidos. Por eso también esta serie de programas que estamos haciendo con los colegas, porque en otros mercados la gente se pelea, o sea, un canal contra otro se hace en zancadilla. Aquí no, aquí no sucede eso y en el noroeste esperemos que tengamos ese tipo de mentalidad, no solamente aquí en el estado de Washington, en donde la gran mayoría de los comunicadores nos conocemos y nos llevamos bastante bien, esperando que también en Oregon sea así. Sí, pero para ti, Juan, cuento un poquito acerca del programa que ustedes tienen. Tienen, como decían, muchos seguidores y están concentrados en hacer trabajo comunitario que a propósito los felicito porque hacen un excelente trabajo. Me encanta verlo. Gracias, Jaime. Sí, bueno, retomando un poquito de lo que hablaron, lo que mencionaron acerca de Univisión local, pues sí, en lo personal yo considero que pues sí es una mala noticia, digámoslo así, porque sea lo que sea, como lo mencionaban, pues aquí en el noroeste yo creo que hay un porcentaje bien grande de personas que solamente hablan español, no hablan bien inglés, y los únicos medios donde se informan pues son a través, como un noticiero, no el único que hay en español. Entonces el hecho de que ya no va a estar como de alguna manera sí impacta de cierta forma porque a dónde es que se van a entrar las personas, a dónde se va a informar la comunidad en general. Nosotros, por ejemplo, compartimos información, pero en sí no somos un noticiero. Compartimos cosas en lo que cabe, en lo que podemos, nuestras posibilidades, y creo que es otro formato. Entonces el hecho de la necesidad de un noticiero en español creo que sí es importante. Las ventajas de los tiempos que estamos viviendo ahorita es lo que estaban mencionando, la tecnología. Muchas personas, pues todos tenemos el teléfono, tenemos las redes sociales. De hecho, el noticiero en español también está compartiendo en las redes sociales, lo cual era algo también muy importante. No sabemos qué va a pasar ahora, que no va a haber noticiero en español, y ojalá que ocurran situaciones como la de su caso, de alguien que pueda tener esa pasión por querer seguir llevando información como noticiero, pues en algún momento, no aquí en el estado de Oregon, que ahora ya no vamos a tener noticiero. Yo en lo personal, me gusta mucho a través de TV Yang y respondiendo a su pregunta, me gusta compartir mucha información, pero no es noticiosa, es decir, no hablo acerca de que si, no sé, un asalto de un banco, o que cosas como de ese tipo, más, estamos más enfocados en compartir sobre recursos, qué tipo de ayuda hay, qué está sucediendo de repente, si hubo una ley, ahorita que está mencionando mucho lo del Real ID, si, no sé, tantas cosas que hay, pero es más como, digamos, más general la información que compartimos, y también, por supuesto, siempre mezclando con el entretenimiento, porque muchas personas en nuestra comunidad buscan también los eventos, el entretenimiento, y lo tratamos de hacer de una forma dinámica para que las personas puedan digerir rápido y no este, la información. Que no sea pesado, sí. Claro, y esa es parte de lo que desde hace muchos años yo he querido hacer, porque yo una vez pues yo fui espectador también, ¿verdad? Incluso a ustedes les mencionaba a Nelson, a ti Jaime, yo los miraba en mi televisor hace muchos años cuando estaban en el noticiero, y de alguna manera también, a lo mejor ustedes no lo saben, pero sí influyen en personas que tenemos el deseo de hacer algo, y pues uno ahí visualiza lo que ustedes están haciendo y genera ideas uno, ¿no? Entonces, pues no sabemos qué va a pasar, pero pues ojalá que haya más personas que quieran seguir haciendo esto, este tipo de trabajo, ¿no? de llevar información por lo menos a través de las redes sociales, y si hay oportunidades en la televisión, pues sería mucho mejor, ¿no? Que posiblemente hay oportunidades en la televisión, cuéntanos, cuéntanos, Juan. Bueno, es que yo les quería compartir, les estaba diciendo fuera del aire, que pues ya actualmente estamos trabajando oficialmente colaborando con Telemundo Portland, vamos a, estamos teniendo nuestro programa en español a través de Telemundo Portland, y pues también en las redes sociales, sin dejarlo, obviamente las redes sociales son muy importantes, y pues estoy muy contento, precisamente ahorita también les quiero pedir una disculpa porque estamos grabando, entonces tuve que venirme a mi carro aquí a conversar con ustedes, pero hemos estado trabajando todos estos meses, han sido meses de trabajo, todo lo de estar generando contenido, porque todo lo que se va a empezar a lanzar en este programa, pues lo estamos preparando con mucho tiempo, ustedes saben mejor que yo, pues todo el trabajo que hay detrás, las personas de pronto ven algo pequeño, no sé, unos minutos, pero detrás de un reportaje, una entrevista, un programa de unos minutos, detrás hay mucha preparación, y personas que están trabajando, entonces aquí estamos muy emocionados de anunciar, dejarles saber a la gente que pues también estamos ahora en Telemundo Portland. Excelente, felicitaciones. Y un tema que los dos mencionaban, sí, por supuesto, perdón, es que ya estoy saltando al siguiente tema, pero realmente esto que, este logro de TV Jam, de estar en un programa en televisión, es un gran logro, no solo para ustedes, sino para la comunidad en general, el ir teniendo espacios dentro de nuestras comunidades, de cerquita de donde vivimos, de ver a la gente que nos podemos encontrar en eventos, en el súper, hace una gran diferencia en comparación con ver gente que pues nunca nos vamos a topar en la vida, que no viven en el mismo vicisindario o en la misma ciudad que yo, entonces realmente es un gran logro. Pero también una de las cosas que los dos mencionaban de diferente manera es la parte de, de pues la comicidad y el entretenimiento, Nelson, ¿no? Tú comentabas que tu programa es un poquito más cómico, relajado, comentar pues sí las cosas que suceden, pero de una manera más relajada, porque ciertamente es bien necesario, ¿no? Totalmente. Uno no quiere estar viendo todo el tiempo noticias sobre problemas, sobre dificultades, sobre discusiones, peleas, este, o cosas peores, pero entonces, y es una cosa que nosotros también hemos discutido, ¿no? Pues hay que darnos también un break de, de poder enterarnos y de disfrutar de cosas que pueden ser más ligeras. ¿Cómo, cómo has aplicado? Bueno, tú lo aplicas esto, me imagino, todos los días, todo el tiempo en tu, en tu programación, Nelson. Es que la verdad, Jaime lo sabe, trabajó en radio, en radio es mucho más fácil, en radio se utiliza mucho la imaginación, yo utilizo un personaje desde hace 30 años que me acompaño en todos lados, tenemos efectos de sonido, llamadas telefónicas en vivo, podemos bromear en el momento, no se requiere tanta producción para hacer sonreír a la gente. Yo vengo de una generación tanto en Guatemala, donde yo escuchaba programas cómicos de México, incluso cubanos de hace muchísimos años, de la radio para mí, aparte de informarme porque siempre me gustaba escuchar noticias, deportes, me gustaba reírme y cuando yo llegué a Los Ángeles en los 80 había un programa de un locutor que se llama Humberto Luna que todavía precisamente está de regreso, pero en digital como estamos nosotros y él dice que es un nuevo juguete, es un hombre ya retirado, pero yo llegué a Los Ángeles y antes Los Ángeles era una ciudad de noticias, canciones, salidas y presentaciones y él hace un programa cómico en la radio donde imita voces, hace cosas y fue fabuloso, yo de los 80 a los 90 los escucho cuando yo tuve la oportunidad en el 95 a entrar a la radio y yo ya venía con ese, como decía Juan, con esa inspiración de alguien más, entonces yo he basado mi programa en tomar las cosas de broma y en serio, tratando de darle claro porque hemos hablado con artistas, hemos hablado con periodistas, tenemos personas, abogados, lo tomamos, cada cosa es su lugar pero mantenemos a la gente con una sonrisa que creo que en la mañana levantarse es bueno levantarse con una sonrisa o si vas de regreso a la casa a sonreír, así que la radio me ha hecho mucho más fácil el trabajo que en televisión porque no lo he hecho y ahora imagino en redes sociales quisiera hacerlo pero igualmente no encuentro la manera porque creo que es otro mundo distinto pero tengo que aprender y finalmente lo importante es llegar a la comunidad. Sí, ahí lo malo de la televisión es que toca peinarse eso es la única no tienes ese problema por eso digo que estás listo para la televisión pues mira ya estamos llegando al final del programa pero me gustaría que ambos me dijeran desde su punto de vista cómo ven el futuro cómo ven 2025 para la comunidad latina para la información del entretenimiento en español. Bueno, yo en mi parte te diría de que si mantenemos unidos ciertos medios de comunicación incluso alternos como pueden ser este nos unificamos creo que tendríamos un programa como el tuyo repitiéndose acá en diferentes redes sociales yo desde hoy te puedo decir que mis páginas están abiertas para si tú quisieras compartir toda esa información tanto en mi página como en mi radio para yo poder tener incluso más contenido en la radio porque yo tengo 24 horas de música pero solo 4 locutores cubriendo turnos si unificamos intercambiamos información Oregon y Washington por lo menos los dos estados vamos a estar en constante comunicación con nuestra gente porque yo vivo en Vancouver el sureste de Washington pero pertenecemos más a Oregon y nos enteramos poco de lo que pasa allá yo creo que a través de ustedes nos gustaría saber lo que está pasando en Seattle y a ustedes lo que está pasando en Portland así que TV Jam como un servidor lo que te podamos ayudar por el mundo de mi parte encantados de que la comunidad se una y que como periodistas o como comunicadores pues nos apoyemos y estemos ahí de la mano y la invitación es mutua muchas gracias Nelson y Juan pues igual yo creo que yo visualizo como que vienen muchos cambios las personas en general nos vamos actualizando a los tiempos a cómo va evolucionando todo lo de los medios de comunicación y creo que de alguna otra manera va a seguir siempre va a haber personas como nosotros que les apasiona que les gusta esto de comunicar en sus posibilidades siempre va a haber personas así igual también me siento muy contento de haberlos conocido en persona a ustedes a Nelson también lo admiro mucho por todo el trabajo que ha hecho en todos los ámbitos ustedes no se imaginan todo lo que ha hecho Nelson radio es presentador tiene su propio lugar ese espacio de que es un lugar de entretenimiento donde cada fin de semana está animando a la gente siempre está compartiendo información entonces creo que igual que Nelson considero que y como ustedes también la unidad el hecho de que personas como nosotros se puedan unir de alguna forma para que sea más fuerte creo que es la clave de todo el que podamos ser unidos como medios de comunicación como personas que les gusta comunicar y creo que eso va siempre a tener un mejor impacto y por supuesto los que más veces van a beneficiarse la comunidad que siempre está buscando información importante me gustaría que nos cortaran otra vez en donde pueden encontrar sus programas quieres empezar Juan bueno nosotros en las redes sociales tv jam tv como de televisión y jm en facebook instagram youtube y hasta en tiktor ahí andamos también y Nelson donde donde puede escuchar bueno yo tengo mi página web nelsoncepeda.com ahí pueden escuchar la radio pueden conectarse o bajar la aplicación que está bajo el nombre de la nueva radio Nelson Cepeda escuchar los podcasts Spotify bajo el nombre de la nueva radio Nelson Cepeda ahí estamos 24 horas al día conectados y esperamos que servir a la comunidad de ambos lugares tanto de Seattle como de Portland yo creo que el mundo se hace más pequeño con gente como ustedes o como nosotros que tratamos de unificarnos estuve escuchando a propósito la radio muy buena música me ayudó a ponerme a trabajar ahí tranquilamente con la música que tenías ahí pues nada gracias a los dos la verdad es que felicidades a los dos por todo lo que están haciendo allá y por todos esos años y décadas de trayectoria y todos los también los éxitos proyectos que hay por adelante para los dos sí y ojalá que en algún momento nos podamos reunir en algún evento alguna cuestión así que podamos hacer algún trabajo juntos la verdad es que sería muy bonito encantado muchas gracias muchas gracias por acompañarnos también a quienes nos están viendo ya sea en Univision Seattle Tacoma en Facebook en Instagram o en YouTube bajo Jaime Mendes News muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy sí y recuerde que este podcast este queda aquí en las redes sociales ustedes lo pueden compartir compártanlo para que la gente sepa más de lo que está pasando con los medios de comunicación y vamos a continuar con esta serie de eventos gracias a todos ustedes y hasta la próxima Se Habla Podcast extraído hoy por King Cundee Elections su voto es su voz hágase escuchar en su idioma Servicios Inmobiliarios Lavazó propiedades en Yucatán y la Riviera Maya manda un WhatsApp al número en pantalla Maritza's Beauty College Northwest nueva sede en Everett a partir del 22 de septiembre Comcast comprometido con el avance de la equidad digital en Washington por más de 10 años a dos gracias y hasta un próximo episodio